Por el desarrollo de nuestra región, doctor Iván Duque y doctor Uribe Vélez. Al candidato a la Cámara de esta región, con el número 106, Héctor Ángel Ortiz. Hoy públicamente me comprometo, presidente, a trabajar desde el 20 de julio por esta, por esta mi ciudad, la ciudad de Chiquinquenal. Gracias por ver el video.